Hola, yo soy Alejandro Blé y gracias por darle play a este video. En esta ocasión vamos a hablar acerca de cómo mantenerte motivado en tiempos de crisis. Sabemos que el aislamiento es una forma en la cual nosotros nos mantenemos seguros en nuestras casas, pero también eso nos puede provocar que sintamos depresión, que tengamos ansias, que nos sintamos encerrados y eso puede repercutir en nuestro trabajo. Y es por eso que hoy vamos a ver unas formas de cómo mantenernos motivados. Una muy importante es crear tu propia rutina. Establece objetivos diarios. Puedes tener una rutina variada en la que puedes alternar diferentes días para poder hacer diferentes objetivos, hábitos que te mantengan centrados y que no te hagan caer en el pesimismo. Siéntete positivo y consume positivismo. Si tienes que ver noticias o escuchar noticias, lo mejor es que sean positivas. Específicamente que te agreguen valor, que te sean de utilidad para tu día a día o inclusive para tu trabajo. Busca actividades que sumen a que tú seas positivo. Número 3. Impulsa tu creatividad. Prueba a hacer cosas distintas, ya sea en tu día a día, con tu pareja o con tu trabajo. En momentos de crisis, normalmente es cuando las más grandes ideas salen a la luz. Número 5. Planifica tus tareas. Intentar ejecutar varias tareas a la vez te puede traer frustración. Es mejor que tengas unas tareas designadas para día y hora y lugar. Y por último, ayuda a los demás. Puedes crear proyectos solidarios. Que tu motivación sea ayudar a las demás personas. Nuestra mente se motiva siendo útil. Yo soy Alejandro Blé y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!